La Galería de la A.A.B. El Atelier de Artistas de Belville La exposición a la memoria de mis ancestros es una producción que he comenzado desde el año 2020 y que expuse en el 2022 en el Museo de Tabaco de Banderas y luego para celebrar mis 30 años en mi llegada a Francia porque fue el barrio de Belville en el primer lugar donde me acogieron los artistas de Belville he querido celebrar mis 30 años aquí La exposición va a durar, comenzó el 17 de octubre y terminará el 27 de octubre, el domingo próximo Estoy muy contenta porque, sobre todo, el público ha comprendido el real mensaje que llevo sobre mi cultura, toda la experiencia que viví con mis abuelas y la importancia del tabaco como producto parte del comercio triangular entre Europa, África y América la consecuencia de exportar esclavos para la República Dominicana y para toda América Latina como un elemento que provoca luego el mestizaje para que en el mundo se encuentran la técnica, toda la información que se encuentran ahora para la República Dominicana y la información que no se encuentra en la Universidad de Belville y la información que publica en el Congreso y la información que no se encuentran en la Universidad de Belville ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!